Tres personas murieron en accidentes viales en carreteras de Antioquia durante la operación Retorno. La vía Medellín-Quibdó, que fue habilitada en el sector La Cepa desde el domingo, continúa con paso a dos carriles, pero con cierre preventivo en caso de lluvias. Más de 546 mil vehículos ingresaron a la ciudad por las principales carreteras del departamento. Se presentaron 11 siniestros viales, 13 personas lesionadas y 3 personas que lamentablemente perdieron la vida. La vía Medellín-Quibdó, que permanecía cerrada en Amagá por un deslizamiento desde el 30 de diciembre, se encuentra habilitada con paso vehicular a dos carriles y cierres preventivos. El eje vial de la vía que conduce de Medellín hacia Quibdó, en el sector de La Cepa, se encuentra totalmente habilitado siempre y cuando las condiciones climáticas así lo permitan. La concesionaria Covipacífico recomendó a los usuarios transitar con precaución por esta zona, en la que se continúan presentando caídas de roca. En Blendex estamos estrenando sala de realidad virtual, clases de inglés presenciales o virtuales, inscripciones hasta el 20 de enero.